Muy buenas, os presento el unboxing de la tarjeta gráfica XFX RX 480 GTR, el modelo de 8 gigas. Pertenece a la arquitectura Polaris 10 GCN de cuarta generación, bajo el proceso de fabricación ThinFed 14 nanómetros. Como ya digo, posee 8 gigabyte GDDR5, en este caso fabricada por Samsung. 2.304 strings processors y un ancho de banda de 256 bits. Todo esto nos da una potencia de 5.8 teraflops. Además es compatible con la tecnología PCI Express 3.0. Os comento un momento por encima las características que nos ofrece AMD. Nos ofrece con esta tarjeta que esté preparada para la realidad virtual. Que se llama Liquid VR, en este caso. Por supuesto es compatible con la tecnología APIS de bajo nivel, DirectX 12, Vulkan y OpenGL 4.5. También es compatible con la tecnología High Dynamic Range HDR, que nos proporciona la mejor calidad de color. También dispone de la tecnología FreeSync. Además, otra característica es el VSR de AMD Virtual Super Resolution. Además de Crossfire, que nos permite disponer de dos gráficas funcionando a la misma vez. Y AMD Infinity, que nos permite conectar hasta 6 monitores conjuntos. Una característica importante es que dispone de un puerto HDMI 2.0B, que nos da hasta una resolución de 4K a 60 Hz. También dispone de tres puertos DisplayPort 1.4B, que nos dan hasta 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz. El TCP de esta tarjeta gráfica es de 150 W, sin embargo, no coincide con el consumo real, que oscila entre 160 y 190 W. Respecto a la pasada generación, es una mejora de 60 W, pues su competidora, la R9390, consumía alrededor de 230 W. Por tanto, el rendimiento por W ha mejorado alrededor de un 30-45%. Estamos ante un modelo de dos ventiladores, que incluye una alimentación a través de un conector de 8 pines. Posee 6 más 2 fases. Y destaca también el Backplate de aluminio, que le da un toque muy elegante. Nos la encontramos en color negro mate, pero también con acabados brillantes. El ensamblador XFX nos ofrece las siguientes tecnologías, como mejor refrigeración respecto a la pasada generación. Alrededor de 30 grados centígrados en las fases de alimentación y 20 grados centígrados en las memorias. Se añade una mejora de ruido, en torno a 5 decibelios menos. Y inductores XL Ultra Low Noise. Dispone de un disipador unibody de cobre, con 4 headpipes. Los headpipes incluyen la tecnología denominada Composite Headpipe, que incluye una hendidura en la capa interior de los mismos, ofreciendo una mejor refrigeración. Pues a través de esas hendiduras circula un líquido refrigerador. XFX nos ofrece un overclock de fábrica de hasta 1.288 MHz, 22 MHz más respecto al boost del modelo de referencia. Todo esto dentro de la tecnología XFX True Clock, que nos permite que mantengamos unas frecuencias uniformes. Es muy importante recalcar que este fabricante incluye una garantía de 3 años, a la que se suman otros 2 años de garantía de los ventiladores. Los dos ventiladores disponen de la tecnología llamada HardSwap, que nos permite pellizcando fácilmente, extraerlos y limpiarlos fácilmente. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!